El alcoholismo es una enfermedad crónica que acompaña a quienes la padecen por el resto de la vida. El camino para llegar a la sobriedad es uno plagado de obstáculos, pero que muchísimas personas recorren en búsqueda de una luz para este padecimiento. El alcohol no sabe bien, nada de ninguna de estas sustancias que se consumen socialmente, tienen buen sabor, la persona que consume, el ser humano, busca el efecto como escape. Yo como mujer me creía diferente. Yo vengo con un mensaje, a ver, la conciencia colectiva socialmente es misógina. La palabra machismo quizás es un poco fuerte, pero es real. Y te voy a poner un ejemplo claro. Claro, tú ves a un hombre borracho en la calle y es un hombre más borracho. Pero pasa una mujer de acera a acera, con los zapatos en la mano, borracha, gritando improperios a los cuatro vientos y dices, ¡ay, qué feo se ve! ¡Ay, qué feo se ve una mujer borracha! Entonces, ya no ven la enfermedad, ya ven a la mujer que se degrada. Y eso te cierra muchas puertas, porque ya te conviertes en material de uso, ni siquiera de estudio, porque no eres tan marginada. Al contrario, eres atraída como alcohólica para otros fines. Yo llevo alcohólicos anónimos con 21 años, joven, estudiante, con una carrera, con un futuro por delante. Yo no fui de las alcohólicas que durmió en las calles. Yo no fui de las alcohólicas que vendió mi casa. Si te hago una lista de justificaciones para escapar de lo que verdaderamente me estaba pasando, de mi conflicto de adicción, la lista es larga. Pero yo tuve una sola razón, que me hizo llegar a Alcohólicos Anónimos y reflexionar. Y fue la pérdida del control. Entonces, fue importante para mí saber de qué va esta enfermedad. Que no importa si eres joven, no importa si tienes dinero, no importa si eres una profesional, no importa en qué estatus social tú te muevas. Simplemente hay una serie de síntomas que si yo logro identificarme, me puede ayudar a ahorrarme muchas cosas. Se dice que el alcoholismo es la enfermedad de la negación. Y el primer proceso fuerte para un adicto es reconocer, tengo un problema. Y lo segundo, más difícil aún todavía, es reconocer que necesita ayuda. Y lo tercero es que cree que puede solo. A mí me ha valido muchísimo permanecer, haber llegado a Alcohólicos Anónimos, haberme quedado. En Camagüey, Ángel García y Carla Abreu, Canal Cubano de Noticias. Gracias por ver el video.